If you smell what the rock is cooking Ocupante de segundo lugar Representante de la familia de Taucusi El dinero acordado y su cajita de cerveza Y su respectivo trofeo Este se entrega a este Este se entrega Este se entrega Este se entrega ¡Esto! 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 Se le agradece a la familia con que opuso un fuerte abrazo, ocupando de tener lugar. Procedemos con el primer lugar, la familia Pantoja. Este, por favor niños, este, pantame un metro, un metro, un metro, o dos metros, dos metros de distancia, por favor. Por favor, ya, por favor, a todos, todos, dos metros para allá, por favor. Se les hace la entrega, por favor, para estar adicto este, David. A ver, contamos, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. ¡Esto! 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 Total, veinte mil. ¡Fuerte aplauso para la familia Pantoja! Se les hace la entrega para su cajita de cerveza. El sacrificio de esta persona, a pesar que su equipo, de repente, no ha llegado a alcanzar ningún puesto, pues el sacrificio de esa persona, de ese arquero, pues ha sido notorio. Creo que muchos me van a dar la razón. Se hace, eh, representa al, a la familia Arana. El arquero es Raúl Arana. Se le hace un llamado al arquero de la familia Arana, por favor, acercarse a la mesa. A un representante de la familia Arana para que se le haga la entrega, por favor. A un representante. Ahí viene, ahí viene. A un representante. Ahí viene, ahí viene. A un representante. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿A un representante del arquero? Es un, es un... Es un, es un arquero. No, mi hermano está arriba, está ocupado. Mira, Julio, este, quisiera hacerte presente a nombre de la familia Fernández. Eh, también quiero que le hagas presente a tu hermano, por ser el mejor arquero del campeonato. un aplauso para la familia Arana en la misma manera para el mejor jugador viene a ser del equipo de la familia Pantoja Cristian Belito, se le ha hecho un llamado a Cristian Belito en esta entrega su medalla y su trofeo al mejor jugador goleador del equipo de campeonato 2016 a ver la foto me recuerdo un fuerte aplauso para nuestro goleador para nuestro mejor jugador se le invita a la señora Nancy Guamacaja para que sea presente para el próximo año son organizadores de familia Guamacaja creo que tienen invitación para toda la gente por favor todavía no se vayan por favor no se vayan a la señora Nancy Guamacaja no se vayan a la señora Nancy Guamacaja no se vayan a la señora Nancy Guamacaja la señora Nancy Guamacaja mucha sindrome de familia Rojas también les va haciendo papea papea en la señora Nancy Guamacaja ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Y las familias de los padres! ¡Las familias de mis papuxas con mucho cariño! 3 2 16 20 La familia Paz Moja 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 Eso, ya lo jala, ya lo so... ... học, como te pasa... ... vamos a entrar, cómo te destino, cómo te juntar... ¡Gracias! 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 ¡Felicito en Paragüico! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ¡Gracias! Oye, señor, ¿qué me ha dicho a ti? ¡Pensionero! ¡Muy bien, no vas a salir! ¡No me pido para arriba! ¡Venga, un abrazo! ¡Muy bien, un abrazo para arriba! ¡Venga, venga! ¡Muy bien, un abrazo! ¡Muy bien, un abrazo! ¡Epa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! 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 ¿Qué me has dicho? ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Sí! 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 ¡Venimos a la pasita para la perrida! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y le lo doy a Fano, ¿ah? ¡Cobre que no se lo doy a Fano! A ver, que el avance nos pierda, lo se. Ya. ¿Cómo es? El camino, ¿ah? Sí señor. Y quien otro jugó ¡Cuam, cuam! ¡Más de los juguitos! Y para las familias normales. ¡Muchas de esto! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego para Saúl! ¡Hasta luego para Saúl! ¡Hasta luego, mentiroso! ¡Hasta luego, mentiroso! Yo te lo perdonmigo, mi familia ¡Yo te he hice! ¡Muy bien! Y para Chito Y para Chajira ¡Con mucho cariño! ¡En esto todos los compones! ¿Sí? Lo caminamos acá. Ahora, en el curso de la Biblia. En el curso de la Biblia, por fin me voy a ir. ¡Sí! ¡Sí! En el curso de la Biblia, un libro de la Biblia, un libro de la Biblia con la Biblia, se encendió y se encendió. Hola, Juan Requito! Me pido me voy a por sentir más de aquí. ¡Sí! ¡Arriba! Vamos, sharperno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.